La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que de ganar las elecciones el próximo 1 de julio, fortalecerá los proyectos económicos para las mujeres y de variedad de género. En el evento Las Mujeres con la Sheinbaum, realizado en el monumento a Lázaro Cárdenas, señaló que ofrecerá más de 5.000 proyectos para que puedan formar cooperativas o pequeñas empresas, a fin de que fortalezcan su economía y el mercado local de sus colonias y barrios. La candidata por el partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro se comprometió a pactar con empresarios para que los egresados de universidades públicas puedan tener empleo. Durante una reunión con estudiantes y profesores del Instituto Politécnico Nacional, se pronunció por brindar mayores recursos a la educación para el crecimiento y desarrollo de la Ciudad de México. La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, reiteró su compromiso de trabajar para que la capital del país vuelva a ser la más segura, además de impulsar el desarrollo económico de la zona oriente. Al asistir a la reunión vecinal de la colonia San Nicolás Tolentino II, en Iztapalapa, dijo que la Ciudad de México debe dejar de ser dispareja y con desigualdad, por ello atendería esta zona para convertirla en el nuevo polo de desarrollo. La candidata independiente Lorena Osornio hizo un llamado a los partidos políticos para trabajar sin recursos públicos y aprovecharlos en beneficio de los capitalinos. En conferencia de prensa afirmó que llegará hasta la final de la contienda y seguirá trabajando por el bien de la ciudadanía, en busca de leyes apropiadas en la ciudad y que éstas se cumplan. El candidato a la jefatura de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola, realizó un recorrido en la colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, donde se comprometió entre los vecinos a poner orden en materia de seguridad. Expuso que de ganar la elección del 1 de julio, instalará cámaras, alumbrado público, creará fuentes de empleo para los jóvenes y se capacitará a los policías para que puedan hacer frente al fenómeno de la venta de droga. La candidata a la jefatura de gobierno del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, resaltó que en caso de ganar el 1 de julio, llevará a cabo un programa para que la ciudadanía tenga acceso al agua por igual. Durante un recorrido con vecinos de la colonia Santa Cecilia en la delegación Tláhuac, señaló que el problema del agua debe atenderse de manera equitativa y reparar el sistema hidráulico de la ciudad a fin de evitar fugas. El candidato a la jefatura de gobierno del Partido Humanista, Marco Rascón, dijo que no declinará su candidatura en favor de otro aspirante, ni cederá a conformar un frente común o coalición, en respuesta al exhorto que hizo el candidato Miquel Arriola en el sentido de conformar una coalición. Al término de la comida por la ciudad a la que convocó como un acto de civilidad, expuso que no está en contra de nadie y tampoco en favor de sumarse contra alguien, solo a favor de la ciudadanía. Notimex